El cine Cosmo será convertido en funeraria. Oh, que sea un centro social, cinematográfico, un museo del cine, algo extraordinario, hombre. Pero no es muy grande para funeraria y todo. Pues lo pueden hacer, lo que sea. Tiene, tiene proyecto de cine, tiene su poller, tiene su balcón, tiene todo. Es como para hacer una sala así, de un centro cultural del barrio, extraordinario. Y rescatarlo. Sí, hombre. Está catalogado como valor patrimonial, fachada art deco. El letrero de Sebende colgaba hacia el circuito interior y fue retirado. Y se construyó un tapial y se colocó un alambre. Con navajas. Ahí me llevaban a ver las de Francisquito, el mulo parlachín. ¿Con Jerry Lewis? No. No, era otro. Creo que era un güero pecoso. El Cosmos y el Tlacopan, el cine Tlacopan. No, Tlacopan. Más o menos. Eran los cines de los normalistas. Ahí no fallábamos. Pues algunos de estos fueron para nosotros como un templo, ¿no? Sí. Para nuestro deleite, búsqueda de películas, que nos adaptáramos a ellas y por tanto nos convencieran. Curioso, pero se supone que el cine ópera lo van a rescatar, ¿no? Pues ojalá. Que lo van a convertir en salón de espectáculos. Ojalá, porque las cosas lo convierten también en bodega o en tienda. Creo que el ópera es el único de los cines que tenían estilo, que tenían personalidad. Que queda, porque desapareció el roble, desapareció el palacio chino, desapareció el alameda, que tenía aquellas estrellitas en el techo. En variedades que estaba ahí. ¿Sabes que de provincia venía la gente a dos lugares? El cine Alameda, porque está el cielo ahí. Sí. Y el café La Blanca, en Cinco de Mayo. Y regresaban a Morelia y si no habían visitado alguno de esos dos, como que no habían venido a la capital. Mi primer cine importante en la Ciudad de México fue el Cinelandia. En Avenida San Juan de Letrán. Porque empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, todo el día, ininterrumpida la función. Y ponían películas, cortos, caricaturas, documentales, noticieros cinematográficos. Sí. Los movitón famosos. Sí. Ahí conocimos a Tommy y Jerry, ¿no? Sí, mucho. Mucho de lo que era famoso. Y por muy módico precio. Había unos cortos que hacía la Metro, de unos cómicos comediantes. Había uno que llegaba y trataba de arreglar algo y siempre se caía. Era el amo de las caídas. Había otro que se llamaba Benchley. Muy chistoso. Porque eran con muy poco diálogo, unos cortos, breves, antes de cada película. Gracias. Gracias. Gracias.